Adelante, dale. El Ministerio Público Fiscal en esta etapa procesal tomará los mismos correspondientes. Estos son los hijos de la denunciante y los vecinos. También ha manifestado el Ministerio Público Fiscal que la expareja del señor Vadilla ha también declarado en esta causa. Tampoco puedo dejar de tener en cuenta el índice de valoración de riesgo de violencia que ha sido tomado en la Unidad Fiscal Cabiz y que arroja un índice de 38 sobre un máximo de 40, uno de los índices más altos que he tenido en este sistema. Entonces, por todo esto entiendo que corresponde dictar la prisión preventiva del señor Vadilla Pablo Roberto. La defensa ha manifestado un problema de salud del señor Vadilla, por lo cual en subsidio ha solicitado la prisión preventiva domiciliaria, entiendo que hasta este momento ha causado ese problema de salud y que en el servicio penitenciario puede ser tratado y si necesita el señor salir, se pondrá en contacto conmigo el abogado defensor para autorizar la salida en que sea pertinente, por supuesto acreditando la necesidad con los debidos certificados médicos. Y en cuanto a los problemas que pudiera haber en la comisaría 34, se podrá denunciar si esto así sucede, doctor. Y en todo caso el traslado, yo voy a ordenar inmediato traslado al servicio penitenciario provincial. Por supuesto, si hubiese alguna irregularidad en la comisaría, se tendrá que poner en contacto conmigo a fin de investigar qué es lo que ha sucedido en la comisaría. También por la complejidad y la gravedad de los delitos que se investigan, estoy de acuerdo en el plazo que ha solicitado el Ministerio Público Fiscal, esto es el plazo de la investigación penal preparatoria de 8 meses y la prisión preventiva por el mismo tiempo. Adelantar, por supuesto, que esto no es una pena anticipada y que el mismo Código Procesal Penal y la misma Constitución dice que todos los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Bueno, vamos a retomar el contacto cuando estemos en condiciones de exponer.